Existen prácticamente 9 años de diferencia entre el lanzamiento del primer iPhone y el nuevo iPhone 7. ¿Quieres saber qué ha cambiado? Quédate conmigo. Yo soy Nishudo. ¡Comencemos! Bien tus amigos, entonces vamos a comenzar con esta comparación entre el primer iPhone que salió, también conocido como iPhone 2G, y el iPhone más nuevo que es el iPhone 7. De verdad, no saben el trabajo que me costó hacerle downgrade, o sea, llevar a la versión más antigua que pude este iPhone. Tiene la versión 1 de iOS, para ser exactos, 1.1.4. Es la más vieja que se le puede poner a este iPhone en específico. Fue la más vieja que yo le pude poner. No le pude poner la 1.0, pero igual es el iOS 1. De verdad que este iPhone es un pedazo de historia. Aquí tienen a los dos. Pero bueno, vamos a compararlos un poco. Este que fue el primer iPhone, fue anunciado el 9 de enero del 2007 por el señor Steve Jobs. Aún vivía y fue el que anunció este iPhone y dijo que iba a revolucionar la industria de los smartphones. En cuanto al iPhone 7, fue anunciado el 7 de septiembre del año 2016. Vamos a ver un poco cómo ha cambiado el diseño durante casi 9 años entre el primer iPhone que salió y el iPhone más nuevo que es el iPhone 7. Pues bueno, en cuanto al primer iPhone, solamente venía así. No había más colores, era el único diseño que había. Y en cuanto al iPhone 7, pues ya tenemos más variedades. En este caso este es el Jet Black, que la verdad es mi favorito. Y si se fijan, siempre ha mantenido la manzanita en la parte de atrás. Acá la tenemos, acá también la tenemos. La cámara está del mismo lado, está arriba del lado izquierdo. En cuanto al iPhone 7 también. Y el primer iPhone que salió, ni siquiera tenía flash. Si se fijan, el iPhone 7 hasta ya tiene un flash mejorado, que han mejorado a través de los años. Pero quiero que vean la diferencia. En verdad, este diseño me encanta. Realmente el cambio a través de los años es increíble. En este modelo Jet Black prácticamente no se ven las antenas y en este iPhone tampoco prácticamente se ven. Quiero que vean esto. De un lado sigue teniendo el botón para ponerlo en modo silencio, es decir que vibre. Y las teclas de volumen siguen estando donde originalmente estaban en el primer iPhone. Quiero que comparen el grosor. Realmente si lo han hecho mucho más delgado, pero parece que el primer iPhone no estaba nada mal. Vean, en la parte de abajo tenemos el conector antiguo. Y en el iPhone 7 ya no tenemos la entrada jack y la entrada era lightning. Del otro lado, el primer iPhone no tenía nada. Y el iPhone 7 pues tiene el botón para prender y apagarlo o desbloquearlo. Y ahora la tarjeta SIM, pues bueno, la metemos de este lado. Y antes el primer iPhone tenía la entrada para audífonos en la parte de arriba. La entrada para la SIM, para la tarjeta SIM. Y para bloquearlo, desbloquearlo o apagarlo y prenderlo era en la parte de arriba. Chequen, le picaban acá. Y bueno, pues todavía tenemos el slide to unlock. Y ahora sí vamos a ver un poco más a fondo. El primer iPhone, el iPhone de primera generación, tiene una pantalla de 3.5 pulgadas, mientras que la del iPhone 7 es de 4.7. Ahora, como saben, la pantalla del iPhone 7 tiene 3D Touch. Vean, si aplicamos presión, pues nos va a dar más opciones. Mientras que la del primer iPhone no tiene 3D Touch, obviamente. Si aplicamos presión, lo único que pasa es que la pantalla como que te dice, espérame, 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 espérame. Como cuando lanzas algo al agua, pues bueno, pasa lo mismo con la pantalla del primer iPhone. También el botón de Home, pues es físico. Mientras que el iPhone 7 realmente no tiene un botón de Home. Es simulado. Tú al apretar, al poner fuerza, pues simulas como si estuvieras apretando el botón. Este sí lo tenía físico. El iPhone de primera generación lo podíamos encontrar en modelos de 4, 8 y 16 GB de memoria y solamente tenían 128 MB de RAM. En cuanto al iPhone 7, lo podemos encontrar en 32, 128 o hasta 256 GB de memoria con 2 GB de RAM. Eso realmente es súper potente comparado al primer iPhone. Vean, de verdad, cómo es que ha avanzado la tecnología. Si abrimos la cámara, pues bueno, el primer iPhone solamente tiene cámara trasera, no tiene cámara frontal. Además de que es sólo de 2 megapíxeles. Mientras que la del iPhone 7 es de 12 megapíxeles y graba en 4K. El primer iPhone ni siquiera se puede grabar. No se puede grabar nada con el primer iPhone. De hecho, vean la calidad de la cámara. Vean cómo se ve. Tiene como una especie de lag. Solamente podíamos tomar fotos. No podíamos grabar video. Imagínense. Coméntenme aquí abajo quién tuvo el primer iPhone. Yo lo tuve y de verdad me encantaba y para mí era lo mejor de tecnología de la época. Vemos un poco el software del primer iPhone. Es iOS 1, 1.1.4. De entrada no había más páginas. Solamente teníamos estas aplicaciones. Vean, no se le puede cambiar de página. O sea, sólo tenemos estas aplicaciones. Menos esta que se llama Installer, que antes del jailbreak sí ya no existía. Para hacer jailbreak había que instalar una aplicación que se llamaba Installer. Súper sencilla. De hecho, no. O sea, nada que ver con Cydia como hoy lo conocemos. De hecho, prácticamente ya no sirve Installer. Y vean, teníamos mensajes de texto. Y algo bastante interesante es que, chequen. Ustedes hoy en día hacen esto y ven la opción de copiar y pegar. Aquí no. No, ni siquiera tenía la opción de copiar y pegar. Nada más era para movernos. Y bueno, si queríamos corregir un poco, por ejemplo, si queríamos borrar esto, pues ya. Ya lo hacía. No existía la opción de copiar y pegar. Vean, en el iPhone 7 tenemos todas estas opciones. Y suponiendo que quiero copiar esto, nada más lo selecciono. Y ahí me da la opción de seleccionar para poderlo copiar y pegar. Teníamos la aplicación de calendario. Teníamos fotos, que es muy sencilla. Nada que ver. Vean el logo. Incluso era diferente. La cámara, pues ya vimos un poco, pero los logos también cambiaron. Antes teníamos una aplicación de YouTube. El iPhone venía con la aplicación de YouTube. De hecho, ya no sirve. Si quieres ver videos, te tienes que meter a la página de YouTube. Porque eso es otra cosa. Si se fijan, no hay App Store. Aquí sí tenemos App Store. En el primer iPhone, no hay App Store. Les digo que solamente venían estas aplicaciones. Cuando menos en la primera versión. Y si llegan a actualizar a iOS 3, que ya venía con App Store. Y es la última actualización que salió para el primer iPhone. Ya prácticamente ninguna aplicación sirve porque todas son incompatibles. Les pide al menos iOS 7. Entonces, es prácticamente incompatible con las principales aplicaciones que hay. Teníamos la bolsa. El iPhone 7 también tiene la bolsa. Pero esta aplicación también se actualizó. Si se fijan, es un poco diferente. El iPhone de primera generación también traía los mapas de Google. Años más tarde, Apple decidió quitarlos del sistema operativo y metieron sus propios mapas. Pero con el primer iPhone teníamos Google. Vean, la aplicación nada que ver. Está súper sencilla. Hoy en día, si descargamos Google Maps, ha cambiado bastante. O incluso los mapas de Apple son mucho más modernos. También teníamos Clima, que también ha cambiado bastante esta aplicación. Bueno, no lo puse porque lo tengo en modo avión para que no me entre ninguna llamada. Pero quiero que vean cómo es que era el Clima antes. El reloj, súper sencillo. Nada que ver con hoy. Que tenemos opciones como la hora de dormir. No, no, no. Aquí nada más era alarma, reloj mundial. Bueno, es prácticamente muy parecida. Pero el diseño ha cambiado bastante. Y tenemos esta nueva opción de hora de dormir. Otra cosa que tenía era la calculadora. Pero era mucho más sencilla. Vean, aquí si lo ponemos del lado, no pasaba nada. Solamente teníamos esta calculadora. Si se fijan, el diseño era totalmente diferente a como la tenemos hoy en día. Quiero que chequen las notas. Las notas eran súper sencillas. Así era la aplicación de notas. Hoy en día, gracias a iOS 10, tenemos muchísimas más opciones. Quiero que vean la diferencia. Cómo es que ha cambiado a través de los años. Casi nueve años. Y como les decía, no existía el App Store. En el iPhone de primera generación solamente venía el iTunes Store. Y servía para comprar música. No había ningún servicio de streaming para el iPhone. No había Spotify. No había Apple Music. En fin. Solamente podíamos descargar canciones de iTunes. O descargarlas a nuestra computadora y pasarlas acá. Eso era otra cosa. Para poder sincronizar todo, a la fuerza necesitábamos una computadora. Lo teníamos que conectar. Y también para activarlo, solamente lo podíamos hacer a través de iTunes. Y recuerden que este iPhone solamente fue lanzado con AT&T. Entonces, para poder desbloquearlo, pues había que meternos a Installer. Y hacer ciertas cosas por ahí. Y como sabrán, hoy en día puedes comprar un iPhone 7 totalmente liberado y desbloqueado sin tener que hacer nada. De verdad, estoy impresionado cómo es que han pasado los años. Y cómo es que ha ido mejorando la tecnología. Quiero que chequen la aplicación de música. Era totalmente diferente. Antes era iPod. Y teníamos nuestros videos dentro de iPod. Las canciones, artistas y playlists. Como les digo, antes los servicios de streaming, pues prácticamente... No, de hecho no había para el iPhone. No sé si ya existe alguno para entonces. Streaming como tal, como hoy en día lo conocemos. Pero así de sencilla era la aplicación de música. Por último, teníamos Safari, el navegador de internet. Y si se fijan, pues se ve bastante antiguo. Aparte de que hoy podemos descargar muchísimos más navegadores de internet. Pues bueno, antes solamente teníamos Safari. Y vean lo sencillo que estaba. Hoy en día ha mejorado muchísimo. También teníamos la aplicación de Mail. Que era muy sencilla. Y algo que me molestaba es que no podía sincronizar con Hotmail. Era súper difícil. Solamente teníamos Yahoo, Gmail, .Mac y AOL. Ahora ya prácticamente nadie usa .Mac. Ahora sería el Mail de iCloud. Como ven, bastante interesante, ¿no? Por último, vamos a comparar la aplicación de teléfono. Chequen nada más cómo ha cambiado. De hecho, creo que eso sí me gusta más del primer iOS que había. Era sencilla, concisa. Prácticamente tenía lo que necesitabas. Añadir un contacto era súper fácil. Y pues prácticamente tiene las mismas funciones. Contactos, reciente y favoritos. Y bueno, buzón de voz. ¿Qué les parece? ¿A poco no está? Bastante interesante. ¿Cómo es que ha cambiado en alrededor de nueve años la tecnología? Aquí podemos ver un gran ejemplo. Por último, me quiero meter a los ajustes. Quiero que vean cómo eran antes. Súper prácticos. La verdad es que este iPhone se me hacía súper práctico. Sí se me hizo súper revolucionario. Tenía para mi gusto todo lo que necesitabas para la época. Y sí fue un teléfono que innovó el mercado de los smartphones. Bien, amigos. ¿Qué tal? ¿Qué opinan sobre los cambios del primer iPhone hasta el iPhone 7? Yo la verdad estoy bastante impactado sobre cómo es que ha avanzado la tecnología. Este iPhone, el primer iPhone, la verdad es que me encantaba. Bueno, me sigue encantando. Y bueno, el iPhone 7 también. Pero para mí, el primer iPhone sí revolucionó y cambió la industria de los smartphones. Pero bueno, como siempre lo más importante es su opinión. Así es que déjenme acá abajo en los comentarios qué opinan sobre esto. Amigos, si aún no están suscritos, los quiero evitar a que se suscriban. Es gratis, no cuesta nada. Como siempre les quiero dejar mis redes sociales por acá para que vayan, me sigan y me digan. Nishudo, ya te sigo. La mayoría de las veces contesto. Sobre todo en Snapchat y Twitter. Amigos, sin nada más que decir, me despido. Yo soy Nishudo. Nos vemos en mi siguiente video. Espero que les haya gustado este video. Y si fue así, me ayudan bastante con un like. Adiós y gracias por todo. Nos vemos en la siguiente. Chau. 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 Chau.